Con ustedes, Baile Colectivo. Brena, por favor, de nuevo, disculpe a toda la audiencia. Vamos de nuevo al Baile Colectivo de nuestras candidatas de las fiestas titulares de este 24 de diciembre con un baile dedicado a todos y a todas ustedes. Oigamos, veamos y apreciemos. ¡Adelante! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!